no ha salido de ahí vas ya te pudo a ver lo que te comienza a estar pegado vete ven vete 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 ¡Ayy, espera! ¡Se movió este güey! Güey, luego cuando quiera aventarte, voy a... ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, mename ya! ¡Este caballá se movió, paco! ¡Ya, va, ya, va! ¡Ay, güey! ¡Ya se movió! ¿No me puedes poner pausa la movidión? Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Neta! ¡Es cabrón separado, ¿no? ¡No me quieren estar más juntos! ¡Estamos separados, coño! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Cállate! ¡Esto es marica! ¡Ahhh! 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 ¡A-rr!!! ¡Ahhh! 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 ¡Ya! ¡Ahhh, je! ya wey se esta pisteando jajaja ya wey ya ya wey ya ya mira uno ya se trabaja ya dale quince ah sobre todo a ver a su bolsito tiene que morirse jajaja mata a alguno a palco estupido jajaja ah tienes que morirse a ver que hazle con palco ahi esta hasta suena chido otra vez mueres que esta ahi adentro ahora del otro lado para que se vea chido jajaja salte de tu no no palco haz uno pero del otro lado ahi esta vea para que se vea bien jajaja ya hace mucho mas para que se vea así como jajaja a ver llame tanto para que se vea bien jajaja en la grabación jajaja 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 no te mueve jajaja temo te Smoke EPA yah mira no no se hapeceado pero pero ya todo te quedan a nuestro lado ya juego vamos a quitar esta me esta grabando de su vez ahora es del 9 mete a este wey mete a chic mete a me vale más ya lo saco wey